Los increíbles, los reyes del humor, el show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel Aquí el que vive es el buen parecido de Boca Yer Se me va a dar Bueno, vamos a hablar con él porque tú sabes que Hay gente que por su belleza son jodón Yo estoy confiada y yo sé que tú eres un muy buen interlocutor O sea que tú vas a, tú sabes, tú vas a poder ser un mediador bien Yo confío en ti Las cualidades tú las conoces, tú lo has visto Claro, claro Ahora no te he dicho las pocas cosas que él tiene ahí Entonces, eh, aquí estará ahí Toca, le vamos a ver Un saludo ¿Vos? ¿Sí? Eh, si es que queremos hablar Un momento que me estoy quitando una cara de la pestaña Que se está cayendo a años Ay, Dios mío Mira cómo me granó Te he dicho que no me traes la cu... Hola 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 Mantén la postura porque tú no me vas a ayudar Ay, qué difícil Sí, sí Están diciéndole Ay, me pico un cojo Ay, mira Mira Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, sí, sí Eh, entonces Ay, me tiré un beso Me tiré un beso Pues ya está borrada Ya, déjame ahora Ya, ya, déjame respirar Eh, ya, tú a él lo conoces Sí, sí Tenemos que convencerlo Eh, eh Ah Tú me dijiste que tú querías estar ahí Sí, sí Ese es mi anhelo Estar Estar ahí Sí Estar en la habitación de vos Lo único es que Eh Que es lo que tiene es una camita Que Sí, eso sí ¿Qué? Que es sándwiches ¿Y qué tiene que ver eso? A mí no me importa Yo lo que quiero es estar O sea, a mí no me importa Hay amor Sí ¿Qué podemos ser? Es que yo no me canso de mirarlo Y yo, o sea Y lo que tiene es una estufita eléctrica Y para qué yo quiero estufa Yo cocino Y por aquí no viene luz No se ha muerto del hambre de casualidad No, no, no Lo que pasa es que yo caliento mi comida en el sol Ay, mira, buena idea Sí, más natural Más orgánica Ay, qué chulo, mira Hasta orgánico es él Por favor, no me sonroje Y él no tiene closet Lo que tiene es un clavo Tenía un clavo Y ahora quito el clavo Para enganchar la ropa en los dientes No, no, no Oye, mira Tú me entiendes Cuando yo lo que tengo la necesidad De estar ahí O sea, a mí no me importa nada Simple y llanamente Yo quiero estar ahí Ya tuviste la muerta La muerta Permito, antes de tomar una decisión Yo te puedo tocar A ver si es que tú eres de verdad Depende en qué parte quiera tocarme A donde tú quieras que yo te toque Hay muchas cosas que no soy responsable A lo que responda Puedo No sé, es el que sabe Ay, ay, ay Parece una porcelana Bueno, yo no sé si es porcelana Yo lo que sé es que es porcelana Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay La platita, caramba Bueno Bueno Ella está dispuesta Hasta Hasta pagar Sí Oye, oye Esa misma propuesta me trajo Johnny Estrella No, pero no Es a mí Es a mí, ya No, Johnny no Está bien No No te preocupes Ven que te voy a hacer No te voy a dar lo tuyo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Saco! ¡Ah! 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 ¿Qué fue? Busquen mi alcohol Para desinfectarme ¡Oh! Oye, ella no está ahora por entregarse a mí como usarla ¿A ti como usarla? No, no Ella quiere estar ahí Pero es sin ti Alquílame la casa Está en tu depósito Porque tú me paga ¡Claro! ¡Esta parte es mí! ¡Ah! 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 ¡Aquí es la vida Por lo que muchos te aman ¡También hay muchos que te odian! ¡Ah! 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 ¿Quién? 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 Ah, pero yo oí una música que dijo, pero ¿están bebiendo aquí él? Alegría, mire, vine a comprar el enciendos bíveres que tengo usted aquí. Es que bebé, el enciendos ahí. ¡No me hago alegría! ¿Cómo que está la cosa? Todo bien, aquí. Oye, vengo ya a unos vegetales, una cuanta cosita. Los guineos ya son míos, los guineos ya. Y dame la mitad porque es alegría. ¡Alegría! Estoy empajado. Tengo productos ya. Venga, alegría, tiene para la vida. Estoy sintiendo, estoy sintiendo. Tengo un bandado de productos nuevos. Alegría, alegría. Estoy sintiendo, sintiendo. Mira, venga, atiéndeme que mi novio, mi novio anda rápido. No, no, no creo que se pueda andar rápido. No, no creo que se pueda. Deben cruzar. Si el novio no dura dos minutos, se jodió. Dame dos minutos. ¿Cómo? Ay, mira, ajícito. Pero no lo cojas todo tú. Pero son dos, mira todo lo que hay ahí. Ay, mira, Yaniqueque. Sí, Yaniqueque, sí. Oh, oh, alegría, me va sacando la cuenta. Y la mía también, la mía. Sí, está que me la cuenta. La Uyama también me la pone. Mira, esto es mío, permiso. No, no, está bien, está bien. Esto es mío y un par de esos guineos también voy a coger. ¿Puedo? Coge la mitad, está bien. Mami, pa' mí, mami, pa' mí ya usted ya blanca. Ya usted ya blanca, perdón. Eh, él no llega hasta ahí, pase, será. Es que me la cuenta en falta de eso. Y la mía. Y la mía también. No, tú no coge este tomate. Pues ve, coge tomate. Tomate, tomate. Que hombre más chulo, ¿eh? Qué chulo. Y coge cojo. Cuando lo hagas el pollo y después... Ay, sí, amor, tú no cogiste esto y eso. Mira, también coge dos cocos, ¿ves? Sí, coja dos cocos. Para que quédate dos cocos. ¿Qué pasa? Para hacer un dulcito. Sí, sí. Y unas arepitas de... ¿Usted lo está poniendo? No, esto es lo mío, mi amor. ¿La cuenta suya es esa? Sí, está la suya. Ah, échame los cocos pa' acá. Me saque la cuenta, por favor. Esa es la mía, Alegría. Esta es la suya. Esta, entonces, ¿de quién? Esta es la mía. Esta es la mía. Sí, se me quedó el dinero, pero sácame la cuarta. Sí, no, no, no. Vamos a sacarla. Muchachos. Hola, doña. Mire, usted no dé tanto la espalda. No, bueno, ya estaba dando la espalda, pero usted no quería entrar. Claro, no, ya. Usted no quería ver. Claro. Ni de espalda, ni de pregú. Y qué bueno, porque usted no es tan bienvenida aquí. No, yo lo que estaba era acechando. No se iba a comprar, me imagino que se iba a comprar bienvenida. Yo quiero que ustedes me digan qué es lo que ustedes hacen comprando estos productos. Porque necesitan los productos. Mire eso, hasta nacido, mire, con otra mata. Mire eso, que ni agua, ni agua tiene. Es que son secos. No, 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 no. Es que son cocos secos. Porque son secos, no son cocos. ¿Usted oye hablar de un coco de agua y un coco seco? Sí. Sí, bueno. Pues si usted se mira un espejo, el coco seco es útil. ¿Alegría? ¿Tú saben? Sí. Sí, sí, espérese. Estoy trabajando. Y yo también. Y yo también. Mire, allí hay un colmado nuevo, que lo pusieron nuevo. ¿A dónde? Allí en la esquina. No es la verdad. Aquí hay buenos productos, pero esos que están ahí, pero eso no sirve ninguno. Mire, ese producto vegetal no sirve. Mire, respete a su homólogo los vegetales. Usted no puede estar criticando gente tuya los vegetales. Mire, alegría, te voy a ayudar, vecina. Mire, deje de estar calumniando, porque acuérdese que aquí uno se sufiado y uno se lo paga. No, ¿y quién da los precios? Mentira, acá aquí no fían. Yo no venía siempre y no me fiaba. Y me fiaba un día y amaneció a la puerta de mi casa ese desgraciado cobrándome. Sí, pero amanecí al año. Al año amanecí cobrándome, porque la desgracia vieja esta no paga. Es una vieja azarosa. Y no paga. Y no paga, porque ella lo que es, viene a augurar. Bueno, lambiéndole a los formados ajenos, parece... Alegría, viejos los productos, viejos los productos y viejos tú. Y viejos tú. Estamos acostumbrados a comprar aquí todo el tiempo. No, 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 eso es que no compren aquí, que allí están los productos a dos por uno. Usted compra uno y le dan otro y le regalan otro. No se lleven esa azarosa, que parece que está viviendo como el viejo de colmado. Vaya, vayas, 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 vayas. Y vayas, 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 vayas. Le llenan saco, eh, de tomatico. Allí, ahí. El colmado es nuevo y el que vende también es nuevo, no como ese viejo. Sí, sí, no compren nada. Váganse para allí, para nuevo. Mire, está probando mucho su sueño, sí. Prueben lo nuevo, prueben lo nuevo. Ven acá, eso sirve, eso sirve. Señores. Eso no sirve. Señores. Eso no sirve. Señores. Que prueben, que prueben lo nuevo. Que prueben lo nuevo, que no vengan donde tú viejas. Tire para adelante. Tire para adelante, que te llaman. Tire para adelante. Tire para adelante. Tú te vas a salvar porque yo dejé el puñal. ¿Oíste? ¿Eh? Porque tú lo trajiste en esa maravita. Tú trajiste el puñal en esa lengua. Lengua es puñal. Ni tú lengua. ¿Qué? Lengua es roja, lengua es masa. Vienes tú hablando, hablale pendejada. Pendejada, la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que tienen que probar lo nuevo, no esta vaina. Es todo viejo y viejo tú también. Qué sabroso. ¿Eh? Es un tono desgraciado. Sí. Sí. Sí, sí. Que proben lo nuevo. Mira cómo se pone. Mira cómo se pone si te viera. Pero un motor que tú tienes, en la boca. ¿Eh? Entonces tú, dices, atento que tú, estás viviendo con el dueño de colmado nuevo. Ven aquí a joder verlo. La vaina, a mí, y diciendo que ahora, lo que hay que usar los nuevos, ¿verdad? Sí. Como que hay que usar aquí ya, es los nuevos. Pues si eres un hospital nuevo, llévame al nuevo. No me lleve al nuevo. ¡No! 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 Usted es harta de ver contenido que hay conteniendo en las cosas de Raymond y Miguel y tú no es capaz de darle a una campanita que está ahí porque yo soy campesino y yo no le doy tampoco, pero dale tú a la campana para que suene. ¡Suscríbete al canal!